Michael Carroll atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. Gracias por seguir con nosotros. Hoy tenemos para ustedes la entrevista con Alex Barr, exjugador profesional que actualmente es asistente de entrenador comunitario en Beaufort High School. Los invito a ver la nota. Hace tres años mi hija empezó a jugar con el colegio y le ha ido bien. En el freshman year, en noveno grado, ella le hicieron una entrevista y me mencionó a mí porque la he entrenado desde pequeña. Entonces el entrenador del colegio me citó para ver si yo estaba interesado en ser el asistente o el entrenador comunitario, como te conté temprano. Yo le dije que sí, que era un sueño para mí entrenar en un high school. Y no lo pensé, le dediqué tiempo, es un sacrificio. No hay dinero aquí, es más un poco dar a la comunidad algo de uno de lo que aprendió y enseñarles a los niños más que todo un valor en la vida. Ser futbolista y como persona afuera ser un profesional, que se porten bien, que estudien. Porque no lo tuve yo, yo decidí jugar profesional cuando tenía 16 años y dejé la escuela. No me arrepiento, pero sí me hace falta el estudio, no lo puedo negar. Y eso es lo que yo le transmito a ellos, que no dejen el estudio, porque lo que aprende se queda acá, el fútbol tarde o temprano se acaba. Bueno, y se puede seguir como entrenador si le gusta. Dios me ha puesto aquí por algo, ¿no? Estamos sacando a este equipo adelante y dándole la experiencia que tengo, lo bueno y lo malo, para que ellos puedan sobresalir en la vida. La pasión al fútbol la traigo desde que nací, ¿no? Nadie me obligó a jugar, lo hice porque me gusta. La pasión para entrenar, creo que es un don. No me creo un gran entrenador, pero lo hago con amor, con todo el corazón. Y cuando una persona hace todo con amor y pone el corazón, creo que las cosas le salen bien tarde o temprano. Alex, también nos habla de la importancia que los padres apoyen a sus hijos en los deportes. Estamos viviendo una etapa buena y el fútbol tiene que empezar en el high school y también en los clubes, ¿no? A apoyar a los padres, a los niños, motivarlos, no obligarlos, porque cada quien le gusta un deporte diferente o otra cosa diferente. No obligarlos, sino apoyar. Apoyar cuando a un niño le guste X deporte, apoyarlo en eso. Es una etapa diferente a lo que estamos viviendo. Cuando yo empecé a jugar en los rucos, no estaba el apoyo como lo estamos viendo ahora. El fútbol está creciendo bastante en Estados Unidos. Y yo le pido al público que apoyen, ¿no? Que apoyen al fútbol profesional, al amateur, al colegial y a los niños en los clubes. Hacemos un corte comercial y volvemos con más deportes aquí, en Fanatico Sports. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. En Trámites Express tenemos tu placa y título listo en tan solo tres días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, workers' comp y general liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente que habla tu idioma. Si ha tenido lesiones deportivas, golpes en el trabajo, dolores de cuello y espalda o accidente de carro, tiene que venir a Gwinnett Medical Back and Neck Pain en Jimmy Carter Boulevard, cerca del 85 y ahora también en Lawrenceville, cerca del Highway 316. Progresive Recycling compra todo tipo de metales, cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progresive Recycling te cambia dinero por metales. Hola, soy Nacho Novo, jugador de Carolina Rear Hawks. Os invito a ver Fanatico Sports. Os invito a ver Fanatico Sports.